¿Qué has dicho? Que yo copia... Mira, qué asco, de verdad. ¿Te gustas bien? Que me anula la selectividad. ¿Cómo que te anula la selectividad? Sí, yo voy a llamar a mi madre. Quería que hicierais una broma a una amiga que es un poco asustadiza, de que la selectividad ha copiado, que en verdad no ha copiado, pero creo que se puede tragar la broma. Es muy buena chica y después de haber estado tantas semanas agobiada estudiando, yo creo que se asustaría. Historia es la que peor se le dio así y ahí es donde puede ser el punto débil que podéis tocar y yo creo que puede crear una broma guapa. Llamamos de la Comisión Gestora de Prueba de Acceso a la Universidad. ¿Tienes un momentito, por favor, para hablar, Cristina? Es sobre un examen que realizaste el día 7 de martes, sobre las 11, un examen de Historia. ¿Tienes un momentito para hablar, por favor? Sí. Estoy reunido junto a más gente que estamos revisando las pruebas de universidad y ha habido un problema con un examen que realizaste. Yo no sé si tú estás al caso de lo que hiciste, pero nos gustaría hablar cuando tengas un momentito ya que es de carácter urgente. Tenemos todas las medias de los exámenes ya hechas y tenemos un problema que nos salta en el examen de Historia de España, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, ¿pero problema únicamente conmigo o en general? No, no, es un problema a nivel personal, es sobre un tema que queríamos hablarte urgentemente. Estamos reunidos varios profesores y a que esto se realizó en un instituto privado es correcto, ¿no? Sí. Vale, estoy con mi compañero que está realizando, tú no sé si lo sabes, pero en ese edificio había cámaras, ¿vale? ¿De acuerdo? Compañero, te voy a proceder un momentito, dame un segundito que estoy tramitando los datos, compañero. Hola, muy buenas tardes, Cristina. Vamos a ver, tenemos pruebas fehacientes de que tú has copiado en ese examen. No sé si sabes, creo que también se os advirtió, vigente a las leyes actuales, que había cámaras instaladas en el techo. Estamos casi seguros de que tú has copiado en ese examen. ¿Tienes algo que decir al respecto? Perdón, perdón que le diga, pero no he copiado en ningún examen. Y revisen las cámaras y lo que usted diga, pero yo no he copiado en ningún examen. Apareces tú moviendo hojas y entre las hojas había algo, ¿vale? Y por eso nosotros estamos llamando, porque queremos solucionar esto de la forma más rápida, ¿vale? Vale, ¿y qué me van a decir? Porque yo no he copiado en ningún examen. Dígame dónde tengo que ir, porque yo no he copiado en ningún examen. No, no, aquí hay dos vías, ¿vale? Pero qué pregunta he copiado, pero si era un examen que además me salió... Queríamos nosotros que tú nos explicaras qué pasó, porque esto es un plagio, ¿vale? Es un plagio. Pero plagio, ¿qué es? Y además me inventé casi el examen, que no tenía ni idea quién era venido Pérez Galdós. Vamos a ver, Cristina, perdona un momento, compañero. Te hemos visto, sales en los vídeos, ¿de acuerdo? Bueno, pues mañana dígame dónde tengo que ir y veremos los vídeos y yo, es que, eh, que yo no he copiado en ningún examen. Cristina, que te lo estoy diciendo yo. A ver, aquí la media no nos sale... Oye, te lo estoy diciendo yo que yo... Nosotros lo que vamos a hacer en estos casos es anulamos el examen y te vas a volver a presentar el año que viene, chico. Bueno, no, no, te lo estoy hablando. A ver, compañero, procedame el acta de... Y te la paso, un segundito. Vale. Sí, pues por el examen, que está totalmente copiado, sí. Sí, totalmente copiado, pero... Pregunta de la dictadura de la república, el papel de la mujer en la dictadura, sí, la 4B. Revísamelo. ¿Qué 4B? Vamos a ver, Cristina, hay dos soluciones aquí, bien rápidas. Estamos en el claustro de profesores decidiendo sobre tu futuro. Espero que seas consciente de lo que está ocurriendo. Mira, perdona, pero yo... Es que, qué rabia. Que no he copiado. A ver, Cristina, vamos a hacer una cosa en este caso, porque como vemos que te da absolutamente igual y te lo estás tomando. No, no, es que... No, perdone, perdone. Es que lo que tendrías que hacer es hablar desde el respeto, lo primero. Que no te está hablando tu colega, ¿de acuerdo? No, pero perdona, si usted me está acusando de que yo he copiado y yo no he copiado en ningún examen, no me está... Yo no la estoy acusando, yo estoy viendo unas pruebas que me las está dando mi compañero, las tenemos presentadas en papel, ¿vale? Y me dice usted donde yo tenga que ir y vemos las pruebas de que yo, Cristina, he estado copiando un examen. Estamos reunidos ahora, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora... Bueno, pues, ¿dónde voy? Dígame usted dónde voy. Te voy a decir ahora mismo lo que vamos a hacer, ¿vale? Tu examen ahora mismo está totalmente anulado, ¿de acuerdo? No, exámenlo, vale. Si, total, para lo que ibas a cargar, que era su real uno, vale. Si tan segura estás de que no has copiado, no tendrás inconveniente en responder la pregunta, que se supone que copiaste, ¿no? No tendrás ningún problema. Esta es la única oportunidad que tienes para librarte de la que te va a caer. Yo a ustedes les contesto lo que puse yo en el examen, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver. Te voy a hacer la pregunta, ¿de acuerdo? Que sí, que... ¿Cómo que sí, que? ¿Que estás hablando con dos catedráticos? ¿Pero qué es esta actitud? Es que, perdona, usted me está acusando de algo que yo no he sido. Tenemos las pruebas, Cristina. Sale usted copiando en el examen. Bueno... Te voy a hacer la pregunta, ¿vale? Hostia, me ha colgado. ¿Qué has dicho? Que yo copié... Mira, qué asco, de verdad. Creo que está bien. ¿Que me anula la selectividad? ¿Cómo que te anula la selectividad? Sí, yo voy a llamar a mi madre. ¿Pero...? La madre, que no he copiado. ¿Te ha llamado? Espérate. Cópelo, cópelo. Está hablando con dos catedráticos. Sí. Hola, buenas tardes, Cristina. Sí, soy yo otra vez. ¿Parece que se ha colgado? ¿Ha colgado usted? Es que, perdona, pero usted me está acusando de una cosa que no es cierta, entonces... A ver, te estoy llamando de la comisión gestora de pruebas de acceso en la universidad de la comunidad. En caso de que me cuelga otra vez, el examen se le queda totalmente suspendido y le hace media con cero, porque una copia es un plagio. ¿Le estoy dando una solución? ¿No la acepta? Fuera. ¿Qué prefiere? No, vale. Venga, usted, por mí me da la pregunta, que yo se la contesto lo mejor que pueda. Escúcheme, compara el papel atribuido a la mujer en la república y en la dictadura franquista. Tiene cinco minutos. Pero escúchame, que yo esa pregunta no la contesté en el examen, que no me la sabía. Me da igual si no... Escúchame, que me da igual que no la he contestado. Es la pregunta que le vamos a hacer ahora mismo al azar del examen para saber si usted tiene algo de idea. La mujer ha ido evolucionando durante el tiempo. Espera, despacito, compañero, ve... Mira, me estás vacilando. A ver, perdona, yo no sé si usted es rector y ¿quién es usted? A ver, igual que usted sabe mi documentación, a no ser de qué... Juan José Gómez, Comisión Gestora de Pruebas de Acceso. Estoy con mi compañero Raúl, estamos revisando todos los exámenes y las pruebas de ACSA de la Comisión de la... ¿Vale? Vale. ¿En qué sitio estáis reunidos? ¿Perdón? ¿En qué sitio estáis reunidos? Tú sabes cómo está el tema del COVID y es una llamada grupal, ¿de acuerdo? Porque por los problemas que está habiendo por el COVID no nos podemos reunir, ¿de acuerdo? Y estamos en llamada grupal. En caso de que cuelgue y se crea que es un cachón de una broma, cojo aquí ahora mismo y pasamos al siguiente. No tengo ningún problema, ¿vale? Aquí no estamos para discutir si era usted o si era no usted. Estamos llamándole de carácter urgente. Se puede solucionar de dos maneras. ¿Nos responde a la pregunta? Bueno, pues vale, eso que el papel de la mujer ha ido evolucionando durante el tiempo. ¿Sí? ¿Siga? Sí, sí, yo. Sí, sí, siga, siga, siga. Lo estamos escuchando, estamos evaluando. Ha ido evolucionando durante el tiempo. Al principio el sufragio era únicamente masculino, donde solo podían votar los hombres con una renta determinada. Y a partir de eso, del franquismo, cuando acabó el franquismo, pues el papel de la mujer ha ido desarrollándose en otros ámbitos. No solo en el doméstico y el cuidado de los niños, sino también en otros ámbitos que al final... Dime cómo era la mujer en la calle, sus pensamientos en la vestimenta. Pero es que eso no lo preguntaban en el examen, porque yo eso no lo cogí en el examen. Usted no me puede preguntar eso cuando yo... Le estoy preguntando algo que está para estudiar en selectividad. Es una pregunta de examen, ¿vale? Pero hay dos opciones. Dime, camisetas de las mujeres, manga larga, manga corta, sin escote, con escote. Háblame de las vestimentas, por favor. Ha colgado otra vez, madre que tal. Me están vacilando. ¿Pero qué te han dicho? ¿Quién era? Pues me están vacilando. ¿Pero quién es? Al principio me cago. ¿Pero quién es? Pues no sé, es de número. ¿Pero qué quién es? ¿Qué te han dicho? Que yo solamente era una persona de velocidad. Que me va a ayudar en selectividad. Cogelo en una altavoz, a ver qué dices. Dígame. Espero que encuentre un trabajo este verano porque lo va a necesitar, ¿eh? ¿De qué se ríes? No, de nada. Vale, pues gracias. Ojalá encuentre algún trabajo, sí. Porque veo que la historia no es lo mío, ¿no? No es lo tuyo, pero pregúntale al amigo que te ha al lado si tiene algún trabajo para ti. Mira a ver qué creo que te está grabando, ¿eh? Cristina, tu amigo. Mira a ver tu amigo, ¿eh? Vale, sí, 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 sí. Perdón por... Por enterarme un poco. Y por colgar. Y es que... Ay... Cabellera te mato. Un abrazo, luego revisamos el vídeo a ver si salías bien. Un abrazo enorme. Un abrazo, Cristina. Adiós. Cabellera te mato, ¿por qué estás grabando? ¡Mama! Salúdale. Sí, a él, porque a ti te veo en una torre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!